Seguimos conociendo la isla de Cuba, de la mano de gente que sabe. Este fin de semana el destino es nuevamente Cuba, y como en el último programa arribaremos en un Boeing 737-800 de Copa Airlines desde Asunción del Paraguay. En esta oportunidad conoceremos el atrapante interior de la Perla del Caribe, con lugares como Santa Clara, Varadero y Holguín. Santa Clara es la localidad donde se halla la tumba del Che Guevara. Es uno de los destinos turísticos desconocidos de Cuba. Es una tranquila ciudad del interior, a 270 kilómetros de la capital, que atrae sobre todo a nostálgicos y admiradores de la figura del Che, además de aventureros que deciden explorar el interior de la isla, fuera de los circuitos recomendados para ellos. Generalmente no suele estar incluida en los paquetes turísticos, pero es posible acordar con los guías locales una visita de un día. Varadero pertenece al municipio de Cárdenas y constituye el punto más cercano a los Estados Unidos. Tiene 30 kilómetros de extensión, de los cuales 22 kilómetros son de playa, siendo su principal renglón económico el desarrollo del turismo. Es imperdible el Museo de Varadero, que contiene restos arqueológicos de gran valor. Es muy apreciada la actividad cultural que se desarrolla en galerías de arte y museos, y particularmente los conciertos y su carnaval internacional. El polo turístico está liderado por varias cadenas hoteleras cubanas y extranjeras, y cuenta con una potente infraestructura de restaurantes especializados en comida criolla e internacional, snack bar, tiendas y núcleos comerciales, marinas y centros de buceo con filiales en los hoteles. Holguín es una pintoresca ciudad de la Perla del Caribe, que recibe la denominación de Ciudad Cubana de los Parques, y constituye uno de los destinos turísticos más importantes gracias a sus paisajes pintorescos. Tanto el turista nacional como extranjero puede gozar de sus múltiples atractivos, destacándose un relieve montañoso que bordea y embellece sus playas de aguas cálidas y fina arena. La ciudad cuenta con un moderno aeropuerto internacional, situado a escasos 15 kilómetros del centro, y durante todo el año la fuente principal de turismo internacional proviene de países como Alemania, Holanda, Italia, Austria y Finlandia. Entre sus playas se destacan Guarda la Vaca, Don Lino, Playa Esmeralda y Playa Pesquero. Para los amantes del ecoturismo, sus condiciones naturales facilitan la práctica de excitantes excursiones, especialmente cerca de Sierra Cristal, en la que habitan las mejores muestras de la flora de las Islas Antirianas y árboles de maderas preciosas. Sobre el cierre del viaje le contamos que estos pasajes aéreos con Copa Airlines los puede pagar en pesos al cambio oficial y financiados con tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas. Hay planes especiales con visa y máster. En el caso de los hoteles, traslados, excursiones y paquetes, también se abonan en pesos, pero sin financiación.